Yo soy de Huamuchil, me fui en ese tiempo cuando estaba todo ese postreo, todavía no era municipio, pero nunca he dejado de creer a Huamuchil, siempre he estado viniendo, mi familia y todo. Soy miembro activo y presidente de la confraternidad de Huamuchilenses radicados en Culiacán, ex presidente, ya no soy ex presidente, pero siempre hemos traído a Huamuchil en el corazón. Debe ser un centro industrial y ya es un centro comercial, pero debe de añadírsele un centro industrial en donde tenga como principal atractivo la generación de energía, todo se basa en generación de energía, todo lo que tú quieras hacer tiene que ver energía. Entonces Huamuchil tiene muchas posibilidades de ser un gran punto generador de energía.